Bueno, en los mercados hemos estado avanzando en las distintas necesidades que ellos han manifestado que tienen y hemos estado atendiendo en la medida de nuestras posibilidades en algunos de ellos. Ahí tenemos ya una buena parte que se ha cambiado, estamos hablando de un 60% de esa instalación eléctrica que tanto nos han observado muy objetarios, que se les ha atendido a través del área de servicios municipales y de la subvención de comercio, ya se tiene el material para solucionar la problemática de la otra parte que nos falta. Entonces yo creo que en las próximas semanas ya estaremos atendiendo ese asunto que nos atañe y que nos interesa bastante porque sabemos que ahí representa un permanente peligro. ¿Quién hizo la mitad de la instalación eléctrica, la hizo, pero quien hizo el cambio fue el señor Agüete? ¿Y desde entonces no se le ha atendido? Sí, fue cuando él fue alcalde, cuando se hizo la remodelación, pero nada más de la mitad del mercado. La otra mitad está en pésimas condiciones. Pues estamos en eso, o sea, en sí ya metimos un oficio dirigido al alcalde y donde pedíamos, solicitábamos una audiencia con él para expresarle todas nuestras cosas. Pero bueno, ahorita hay mucho burocratismo, que tienes que hacer un oficio, que este oficio te lo va a tornar a obras públicas, que este oficio se va. Entonces como que hay mucho papeleo para que esto pueda avanzar. Gracias.